Este es mi hotel Se llama Vision Ahí pueden ver todos los edificios Que están aquí a la par de mi hotel Son varios hoteles que pertenecen a los mismos dueños Se llama Hulu Plaza Ese es el mío Allí es donde dan el desayuno Solo quería mostrar eso Que vean que es agradable Si uno viene a caminar Hoy después de desayuno fui a dar un vueltín Hoy quería darle vuelta a esto, pero ni sé cómo Bueno, eso es todo Un pequeño video Que Dios la bendiga Ah, creo que no, no se puede Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video